Señorías, buenos días. Quiero empezar mi primera intervención en este pleno mandando mi más sentido pésame a las decenas de miles de personas que han perdido a un ser querido, a un amigo por la COVID. También mi ánimo y solidaridad a esas personas que están luchando para superar esta enfermedad. Hoy traen al debate el proyecto de ley orgánica sobre la utilización de los datos de registro de nombres de pasajeros para la prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de delitos de terrorismo y delitos graves. Por coherencia, desde Vox, la vamos a apoyar. La pena es que esta ley llega muy tarde. Llega muy tarde para la detección de un terrorista de ETA que utilizó los medios aéreos de Europa para huir de la justicia española. Ustedes saben quién es. Y usted, señor Mícero, también, seguro. De Juan Aschao. Ese amigo del vicepresidente del Gobierno que está protegido en un país donde el terrorista de Juan Aschao se llevó a su supuesta huelga de hambre de sándwich a un país donde el tirano Maduro ha impuesto el hambre a todo su pueblo. Señorías, resulta paradójico que este texto venga a esta Cámara de manos de un Gobierno y de unos partidos cuya trayectoria, especialmente a lo que concierne a la identificación de posibles terroristas, deja en evidencia la hipocresía con la que trabajan ustedes. Y me explico. El pasado 21 de enero, en la Eurocámara, el Partido Socialista, junto a los proletarras de Bindu, votaron en contra de investigar y conocer los nombres de los terroristas que asesinaron a 379 personas, cuyos crímenes están sin resolver a día de hoy. Y ustedes traen una ley para identificar los nombres de los terroristas que puedan viajar por Europa, pero en España han negado con su voto la identificación de los asesinos de 379 españoles que claman y esperan justicia. Estos asesinos sí que se pueden pasear y lo seguirán haciendo con total libertad por Europa, gracias a los inplácitos de este Gobierno. Durante años me manifesté en una rebelión cívica, junto a miles de españoles, incluso a veces en las puertas de este Congreso. Le decíamos al Gobierno socialista que no nos traicionara a las víctimas del terrorismo y que no mercadeara con la sangre derramada de nuestra familia, que no concediera impunidad ni a ETA ni a sus crímenes. Mientras tanto, mientras las víctimas pedíamos eso en la calle, ustedes, los señores del PSOE, se reunían con uno de los mayores asesinos de la historia de ETA, con Josué Ternera. Compartía mensa y mantel con él y se jactaba de la broma que se gastaban en esas comidas. Este terrorista que todavía está, que estuvo buscado por la justicia mientras ustedes comían con él, tenía pendiente un montón de crímenes por responder en España. Entre ellos, los crímenes del cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza, donde asesinaron a once personas y, entre ellos, a seis niños. Con el que mandó cometer este asesinato, se sentaban ustedes a compartir mesa y mantel. Ustedes, señores del Gobierno, han demostrado que localizar terroristas les importa muy poco. De hecho, su trayectoria les avala. Mientras estaban firmando el pacto con las libertades y contra el terrorismo con el Partido Popular, ustedes estaban negociando con el jefe de Bildu, el terrorista Tegui. Y si no es así, saque el acta de negociación. ¿Por qué no la sacan? ¿A qué temen? ¿Qué miedo tienen a sacar el acta de negociación con la Habana terrorista ETA? En el Grupo Vox la pedimos desde el primer momento. Fue una de las primeras iniciativas que trajimos a esta Cámara. Y de esos polvos, estos lodos en los que se encuentran todos ustedes, pactando sin escrúpulos con los proletarras de Bildu, cuyo coordinador, el terrorista de Tegui, ese que llaman hombre de paz, no tendría un grupo aquí sentado si ustedes realmente hubieran aplicado la ley. Señorías, hay que localizar, identificar y poner a disposición judicial a los terroristas ya viajen por Europa o por España. Viajen en tren o en avión, o en alguno de los coches oficiales para ir a alguna de las instituciones donde ustedes la han dejado sentarse. Señor ministro, termino diciendo que recuerdo en este momento las últimas palabras que me dirigió usted a mí, quizá no se acuerde usted, a través de un correo electrónico cuando abandonó la Audiencia Nacional. Qué triste encontrarle hoy aquí sentado al lado de un partido representando a un gobierno que tiene como socio a los que asesinaron, a los amigos que asesinaron a mi familia. Usted, que ha estado combatiendo durante muchísimos años en la Audiencia Nacional, yo he estado en muchísimo juicio con usted, que hoy usted esté aquí al mismo tiempo que se está acercando al terrorista que mantuvo preso a mi compañero José Antonio Ortega Lara. Y que usted tenga que defender esto me parece inmoral. Gracias.